Refaccionar, acondicionar para que puedan ser utilizados por los adultos. Ocho camas. Ocho camas para pediatría es lo que se va a ampliar. Pasan de ocho niños que están esperando. Hay niños que ya están esperando tres, cuatro días y no se puede retardar su tratamiento, su quimioterapia. Ahorita tenemos un niño que te está recibiendo quimioterapia en emergencia, en un lugar no correcto, no indicado. Si no se concreta esta semana, lamentablemente vamos a tomar acciones legales. Vamos a hacer la demanda por incumplimiento de deberes y atentado contra la vida de los niños.